Es roja, es veloz, es italiana. Nuestras motos son importantes para mucha gente, porque son motos nacidas y relacionadas a esta región. Una moto nacida en la terra di motori, la tierra de los motores. Trabajar aquí es como estar enamorado de una mujer muy bella. Es un estilo de belleza italiana único, creado para deslumbrar todos los sentidos. Nuestras motos deben llevar el diseño italiano, fuera de Italia. Estas motos son diseñadas con el sello italiano y construidas con pasión. En esta compañía todos somos apasionados y también todos somos motociclistas. Una compañía fundada por tres hermanos que sorprendentemente nunca intentaron construir una motocicleta. Es un trabajo agotador y si no amas las motocicletas no deberías estar aquí. Esta es la historia de una compañía que comenzó fabricando radios. ¿Cómo ellos llegaron a crear algunas de las motos más rápidas y sorprendentes del mundo? La respuesta comienza con una sola palabra. Ducati. Pasión sobre ruedas. Emilia Romagna es una región al norte de Italia. Su nombre nace en la antigüedad. Emilia se refiere a la vía Emilia, el camino principal que conecta el norte de Italia con Roma. Y Romagna se refiere a una parte del imperio romano durante la Edad Media. Hoy, la región de Emilia Romagna también es conocida como el Valle de los Motores, ya que aquí se encuentran algunas de las marcas de automóviles y motocicletas más famosas y exclusivas del mundo. A 80 kilómetros a la redonda de Ducati, se puede encontrar a Maserati, Lamborghini, también Ferrari. Y en cada garaje de esta área hay alguien tratando de fabricar algo más rápido. No importa si es un procesador de alimentos, un auto o una moto. En el norte de Italia, el ir rápido es una forma de vida, especialmente en Bolonia, en donde la pasión por la velocidad va de la mano con una pasión única por la marca. Una pasión que comparten quienes construyen las motos y quienes las conducen. Uno tiene un poco de nuestra región en la moto, un trozo del corazón de la gente que trabaja en esta región. Los distribuidores, los que conducen, los trabajadores, nuestros ingenieros titulados de la Universidad de Bolonia, nacieron con esta pasión en su corazón e intentan transmitir eso a la moto. Y eso es lo que nos diferencia de otros. Es una pasión única sobre dos ruedas que lleva a la gente que construye las Ducati a desafiar cualquier sentido de razonamiento debido a lo que hacen. A veces construimos motos que no son una necesidad real para las personas. Es un objeto innecesario. Nadie necesita una de estas, aunque es maravilloso poseer una, ¿no? Se nos paga por trabajar en algo que probablemente haríamos gratis, solo por diversión. Eso es algo sorprendente. Aquí no tenemos empleados. Hay miembros de la comunidad. Y afuera no tenemos clientes. Son miembros de la comunidad. Todos amamos nuestras motocicletas. Una comunidad con un nombre propio. Las personas que construyen, montan o solo admiran a las Ducati en el mundo son conocidos como ducatistas. Un ducatista es una persona que no solo quiere una moto, que para él no es comodidad. No la compra por comodidad. Él la compra porque lo hace sentir especial. Para mí eso es un ducatista. Un ducatista es un motociclista. Digo, un motociclista de verdad que... Que disfruta conduciendo su moto. Su moto roja italiana de carreras. Sin compromisos. Solo la disfruta. Sin compromiso. Las carreras siempre han sido parte del corazón y alma de Ducati. La compañía ha ganado más campeonatos mundiales de motos que cualquier otra, superando muchos obstáculos para lograrlo. Pero las carreras son un negocio muy riesgoso. Imagina el riesgo de no salir victorioso. Nuestra reputación se habría ido a la basura. Aún así, Ducati compite con los fabricantes de motos más importantes del rubro. Por cada moto que Ducati construye y vende, Honda, la compañía de motos más grande del mundo, vende cerca de 400. Ducati es el David versus Goliath del mundo de las motos. Y David sigue victorioso. Honda construye cerca de 13 millones de motos al año. Nosotros construimos cerca de 35.000. El objetivo de nosotros en las carreras es ganar. No lo entendemos de otra forma. Hoy, el principal objetivo de Ducati es ganar. Pero cuando la compañía fue fundada, las carreras no formaban parte de los planes. De hecho, las motocicletas tampoco lo eran. La historia de Ducati comienza en 1926, cuando tres hermanos decidieron comenzar un negocio. Ellos se inspiran en las invenciones importantes hechas por un hombre de la ciudad, Guglielmo Marconi. Él vivía en Bolonia y ganó el premio Nobel por inventar el primer telégrafo inalámbrico para ser usado por los barcos en alta mar. El 13 de mayo de 1897, Marconi establece la primera señal de comunicaciones inalámbricas a lo largo del canal inglés. La siguiente invención de Marconi fue la radio común. Los hermanos Ducati estaban fascinados con el trabajo de Marconi y creyendo que el nuevo mundo de la electrónica sería un negocio rentable, decidieron abrir una pequeña fábrica de componentes eléctricos. Pronto, ellos comenzarían a vender radios, calculadoras eléctricas e incluso una rasuradora eléctrica. En 1935 comenzó la construcción de una nueva fábrica de los Ducati y que fue diseñada por uno de los tres hermanos, Bruno Cavalieri Ducati. Cuando finalizó su construcción, la nueva fábrica Ducati se convirtió en una de las fábricas electrónicas más modernas del mundo, atrayendo a otras compañías hacia Bolonia. Así comenzaron a agruparse con otras compañías tecnológicas en un solo lugar. La fábrica Ducati se convirtió en el centro de la versión italiana de Silicon Valley. Pero el comienzo de la Segunda Guerra Mundial cambiaría todo. Cuando las tropas alemanas invadieron Italia, obligaron a la fábrica a construir equipos de radio militares. Un memorándum de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos nombra a la fábrica Ducati como un blanco militar y el 12 de octubre de 1944 comenzaron los bombardeos. 75 bombarderos B-24 americanos despegaron desde Estonara, Italia, volando hacia el norte, llegando a Bolonia a las 12.45 pm con un objetivo en mente, destruir la fábrica. Estas fotos son de ese lugar y muestran las bombas arrojadas por los bombarderos. A la una de la tarde, la fábrica Ducati estaba destruida. La prioridad aquí después de la guerra era sobrevivir. Para sobrevivir como compañía, los hermanos Ducati deciden cambiar de forma drástica su negocio. Después de la guerra, y en vez de fabricar radios, deciden trabajar en un método de transportación barato para los italianos. Una decisión que cambiaría por siempre el destino de Ducati. En 1946, Ducati construye un motor pequeño llamado Cucciolo y lo instala en una bicicleta antigua. Ahí comienza la historia, la semilla que vio florecer el árbol de la tradición Ducati. Ese motor fue el Cucciolo, el cachorro. El Cucciolo solo producía un caballo y medio de fuerza, pero lo más importante de este pequeño motor es que es el primer aparato mecánico en ser fabricado en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El nombre Cucciolo fue inspirado por el sonido producido por el motor. El éxito impresionante del Cucciolo llevó a Ducati a construir su primera moto. En 1950, Ducati presenta la 60 Sport. Es la primera motocicleta de Ducati y alcanzaba los 64 kilómetros por hora. El motor de 60 centímetros cúbicos lograba producir casi dos caballos de fuerza. La 60 Sport ayuda a Ducati a conseguir su próximo gran logro, pero esta vez no se trata de una motocicleta, sino de un hombre a quien le fascinaban las carreras. En 1954, la compañía contrata a un ingeniero joven llamado Fabio Taglioni. Recientemente graduado de la Universidad de Bolonia, una de las universidades más antiguas de Europa, famosa por sus programas de ciencia y de ingeniería. Pero es la pasión de Taglioni lo que cambiaría para siempre a Ducati. La idea brillante de Taglioni fue inventar la primera moto de carreras, la Grand Sport. En 1956, Taglioni desarrolló para Ducati el primer modelo de la Desmo GP 125. La moto no fue desarrollada para ser usada en los caminos, sino para las carreras. La creación de Taglioni, la Desmo GP 125, crea de forma inmediata una doble personalidad para Ducati. Por un lado, Ducati gana dinero vendiendo las motos al público, pero por otro lado, sus ventas se debían a la fama que Ducati obtenía en las pistas de carreras. Ducati queda inmortalizado en el mundo de las carreras cuando en 1956, la Desmo 125 gana el Grand Prix de Suecia. La Grand Sport 125 fue la primera moto Ducati con un sistema de válvulas desmodrónico. El legado de las motos de carreras en Ducati sigue aumentando en los años 60, con un motociclista inglés conduciendo una Ducati muy especial, una de las 2.000 Ducati, todas compradas por un solo hombre. Mike Helwood solo era un muchacho de 19 años en 1959 cuando fue nombrado oficialmente el conductor Ducati. Su padre vino a Ducati y pagó por una moto, la Desmo 250 de dos cilindros, solo para él. Actualmente, ningún padre podría comprar eso para un hijo, ni aunque fuera un amo de la velocidad, en motos GP o en motos todoterreno. En realidad, el padre de Mike Helwood, Stan, no pudo convencer a la fábrica para que le construyeran una sola moto a su hijo, por eso ordenó 2.000 y como resultado, Mike Helwood se convirtió en una leyenda de las carreras y su padre, Stan, se convirtió en el primer vendedor de motos Ducati en el Reino Unido. La Desmo de 250 centímetros cúbicos de Mike Helwood produce 37 caballos de fuerza a 11.600 revoluciones por minuto. Una década después, Paul Smart, otro conductor inglés, conduciría una nueva moto de carreras Ducati hacia la victoria. Comenzamos con la 750, la moto que le permitió a Paul Smart y a Bruno Spagliari conquistar el primer y el segundo lugar de los 320 kilómetros de Imola en 1972. Derrotamos a quien era el monstruo en esa época, Giacomo Agostini con una MV Augusta. La victoria de Paul Smart sobre Giacomo Agostini en los 320 kilómetros de Imola fue el inicio de una nueva tradición en Ducati, ganar carreras con motocicletas modificadas. Mientras la moto monstruo de Agostini fue diseñada por MV Augusta solo para competir, la Ducati de Paul Smart es una versión mejorada de una motocicleta que cualquiera hubiera podido comprar en el año 1972. Ducati 750 GT La moto de carreras de Paul Smart la 750 producía 80 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto. Son motocicletas comunes, pero son usadas para las carreras. Ellas son la base de la reputación de la Ducati en el mundo de las carreras. La victoria de Paul Smart en los 320 kilómetros de Imola conduciendo una Ducati 750 fue uno de los logros más importantes del ingeniero Fabio Taglioni. El éxito de la moto reafirma la capacidad de un motor único creado por Taglioni. un motor bicilíndrico. Este diseño básico se convertirá en el sello distintivo de las futuras Ducati. Seguimos trabajando en los cilindros y en el enfriamiento del motor. Es un motor bicilíndrico. Es parte de la tradición Ducati. Para nosotros es muy importante seguir nuestra filosofía acerca de estas motos. El legado de Fabio Taglioni es verdaderamente único. Rara vez, el trabajo de un solo hombre sigue guiando la producción y desarrollo de una marca de motocicletas. A él le gustaba diseñar motos de carreras y de vez en cuando diseñaba motos comunes. A eso se dedicaba y es parte de nuestra historia. Nosotros iniciamos el campeonato de motocicletas y nunca hemos dejado de correr ahí. El ejército bicilíndrico de Taglioni hizo que Ducati dominara el mundo de las carreras de motocicletas. La decisión siguiente fue contratar a Carl Fogarty. Este fue uno de los logros de nuestra marca. Con él nosotros ganamos cuatro campeonatos. Los cuatro campeonatos de Carl Fogarty deleitan a la comunidad ducatista. Pero la moto que conduce es la que se lleva toda la gloria. En 1995, Ducati sorprende al mundo y presenta la 916. Es una nueva moto que cautiva tanto a los que conducen motos como a los que no, convirtiéndose en un ícono de cómo deben ser las motos. Elegantes, poderosas, atractivas y exitosas en la pista. La 916 fue muy popular en ese tiempo, como lo fue la Vespa a principios de los 40 para todos sus fanáticos. No ha existido otro modelo de esta moto que haya logrado llamar tanto el interés. Fue como un amor a primera vista. La mejor moto de los años 90 fue la 916. A todo el mundo le encantaba esa motocicleta. La 916 fue una obra de Massimo Tamburini, uno de los más grandes diseñadores de motos de todos los tiempos. Mi intención era darle una personalidad fuerte a nuestras motocicletas. De esta forma nacieron las luces bajas. Tenía que convencerlos a todos y nunca dejar mis convicciones y mis ideas de lado. Tuvimos un problema bastante serio con la parte trasera de la motocicleta. Como soy una persona muy quisquillosa, inventamos el silenciador doble que hacía que a distancia la moto fuera más reconocible. La 916 era tan llamativa que ganó el premio a la motocicleta del año en 1995. Era como tener sexo sobre ruedas, es ir a 160 kilómetros por hora sin moverse un poco. La compañía decide reemplazar la antigua 916 con la nueva motocicleta llamada la 999. El cambio radical de la forma y apariencia no logró ganarse a los fanáticos de Ducati. La 999 siguió a la 916 y eso fue algo complicado. Era como subir a un escenario después de una presentación de Elvis Presley. ¿Qué puedo hacer para impresionarlos? La 999-R produce 150 caballos de fuerza y tiene una velocidad máxima de 270 kilómetros por hora. Las fotos no eran buenas y la reacción de la gente tampoco lo fue. Con las críticas sobre la 999 aumentando y con las ventas cayendo en un 20%, Ducati ofrece descuentos para deshacerse de las motocicletas restantes. Pero la 999 es exitosa en las carreras, donde sigue construyendo la doble personalidad de las motos Ducati, usar una motocicleta ideada para el uso común en las carreras. La 999 ganó tres campeonatos mundiales de motocicleta. En el año 2006, la moto se vuelve virtualmente invencible. Con el australiano Troy Bayliss conduciéndola, la 999 gana 12 carreras y el nombre de Bayliss queda grabado en la historia de Ducati para siempre. Troy Bayliss, tener a Troy aquí creo que fue un gran logro en nuestra historia deportiva. Troy Bayliss se convirtió en el sucesor de Carl Fogarty en la amplia lista de conductores de motos Ducati. Él ganó carreras mundiales con tres generaciones distintas de motos Ducati comenzando con la 916 luego con la 999 y finalmente con la moto nueva llamada la 1098. Construida para ganar en la pista y para vender en las concesionarias la 1098 es una moto veloz y ligera que conecta el pasado y el presente con el origen de las aclamadas 916. El concepto de la moto es increíblemente sencillo porque teníamos en nuestro catálogo hace seis años que la mejor moto de los años 90 fue la 916. Todos en este planeta amaban esa moto y fue sorprendentemente fácil decidir el concepto de la nueva moto. Y nosotros modernizamos todo juntamos todas las piezas en una moto nueva que mantiene las mismas características es exactamente lo mismo pero solo que en una forma distinta. La primera producción de motos 1098 se vendió antes de llegar al mercado gracias a la mezcla única entre el presente y el pasado. Desde la 916 y la 999 hasta la 1098 RR hay un número de características que comparten y que hacen saber que esas motos pertenecen a Ducati. Uno puede identificar que la 1098 es una Ducati ya que fue construida desde un principio para ser la mejor moto jamás construida. decidí que nuestra primera prioridad tenía que ser el renovar nuestra mejor moto esta moto la 1098 o cualquier moto que indique que es Ducati hay que mejorarla y puse toda mi energía todas mis ganas en diseñar el modelo de esta moto. El modelo original 1098 produce 160 caballos de fuerza y con una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora. Como todas las Ducati la 1098 nació para ser conducida por los hermosos caminos del norte de Italia los que han servido de inspiración para cada Ducati fabricada. Y aquí es donde cada moto Ducati es diseñada y ensamblada la fábrica Ducati en Bolonia. Esta fábrica ha funcionado más o menos 60 o 70 años y la mayoría de las horas del trabajo es dedicada únicamente al armado del motor. Ducati es mundialmente conocida por el diseño de su motor de dos cilindradas que fue construida de dos formas. Uno es un motor que se enfría con aire y el otro es uno más poderoso que se enfría con líquido refrigerante. De cualquier forma todos los motores Ducati comienzan siendo un grupo de partes elegidas cuidadosamente en un área de la fábrica a la que llaman supermercado. Dependiendo del tipo de motocicleta que construyamos y en este caso será una S4 RS para el mercado europeo buscamos cada pieza en particular para ese motor y luego van a la línea de producción. El motor que se enfría con aire es como el del clásico Chevy 350 V8 que existe desde 1972. En los últimos 30 años hemos avanzado desde 50 caballos de fuerza hasta casi los 100 caballos de fuerza. Los motores que se enfrían con líquido refrigerante son más poderosos y con muchas modificaciones en los últimos 20 años los motores más nuevos alcanzan 160 caballos de fuerza. El ensamblado de un motor Ducati pasa más por manos de los trabajadores que de las máquinas. En una fábrica con mil empleados a tiempo completo cerca de 10 logran ensamblar solo un motor. Cuando el motor está terminado pasa a lo que llamamos prueba de frío. Aquí es donde hacemos funcionar el motor y verificamos el sistema de aceite. Podemos averiguar muchas cosas gracias a esto y mientras funciona el motor se convierte en un compresor de aire. Así estudiamos cosas como la compresión y la eficiencia de los cilindros durante la prueba. La prueba en frío es el método con el cual se prueban los motores por primera vez pero se hace sin combustible y sin encender el motor. Normalmente una moto nace cuando el motor terminado es instalado en el bastidor. En el caso de Ducati ese bastidor es tan famoso como el motor. Lo llaman marco enrejado y está hecho de tubos cortados e ingleteados que van soldados. Parece simple pero ninguno de estos tubos son soldados sin una finalidad. El marco enrejado de Ducati es el resultado de muchas pruebas y errores y es un componente clave la nueva moto Ducati 1098. Aquí tenemos el principio de la producción final de la moto 1098. Hoy estamos reconstruyendo versiones S de la 1098. Aquí se instalan partes frontales de la motocicleta. Esas partes frontales incluyen volante los frenos delanteros el embriague las mangueras los calibradores. Si la moto es más compleja necesitará más piezas lo mejor es construir la parte trasera de la moto con los componentes de otra sección. Ahora se le instalan las partes restantes. Aquí es donde se instalan las ruedas de la motocicleta. La nueva 1098 de Ducati es la mejor moto que ellos han fabricado. La clave de su rendimiento es eliminar peso durante su fabricación. La original pesaba 164 kilos mientras que la nueva pesa 145. En el mundo de las motocicletas de alto rendimiento esa pérdida de peso es enorme. En el mundo de las motocicletas el peso es crucial y todo lo que hicimos fue hacer que esta motocicleta fuera lo más ligera posible. Pese a todo el tiempo que yo he estado aquí aún me sorprende lo ligeras que son estas ruedas al levantarlas. En realidad yo no soy un tipo fuerte y creo que pueden ver lo ligeras que son. Y así es como obtenemos un buen rendimiento en la moto con ruedas ligeras y llantas eficaces para la moto. Hoy vemos la línea de producción del modelo S de la 1098. Es muy posible que en esta misma línea de producción se haya fabricado el cilindro individual de los años 50. Hay mucha tradición en esta fábrica. Creo que se puede sentir en todo el lugar. como pueden ver ellos van a instalar los tubos al sistema de escape. Tenemos tubos de dos cilindros que se instalarán y el paso siguiente es instalar los tubos de escape. Ahora ya están instalados en la 1098. Aquí están los tubos que había mencionado y es aquí por donde sale ese hermoso sonido. Somos el primer fabricante en construir una moto con calibradores monoblock. Estos son calibradores de frenos que se han construido en una sola pieza de aleación. Esos frenos monoblock fueron diseñados por Ducati para las motos de carrera. En la calle son los frenos más poderosos en una moto jamás diseñados en el mundo. Esta es la prueba final de las motos que hemos construido. Es la primera vez que se enciende el motor. Probamos la eficiencia, calidad, fugas, probamos los frenos, hay mucho que examinar. Pero también se prueban los sentidos del motociclista. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que escucha? Dependemos de su experiencia e instintos en esta parte del proceso. Para construir una Ducati se necesita más que experiencia e instintos. Se necesita un amor italiano único hacia las motocicletas. Uno llega al lugar y ve gente fumando. Se siente como la vieja Italia. Se siente en el aire ese amor por las motocicletas. Se siente en el aire por las motocicletas. Ducati fabrica entre 35.000 y 40.000 motocicletas al año y cada una de esas motos es construida por amantes de Ducati para amantes de Ducati. Uno ve alrededor y ve letreros con fotos de componentes de la motocicleta. Puertas rojas, letreros azules. Eso refleja la actitud italiana hacia la vida y también refleja el alma de una persona cuando conduce una Ducati. Hay mucho color en las motos cuando estás sin ellas y eso se ve reflejado en la fábrica. Desde las paredes hasta las motos terminadas los colores brillantes son un recordatorio que Ducati nunca ha perdido sus raíces italianas. Aquí no hay solo una satisfacción personal por poder entregar al mercado algo que la gente sueña. Es darle al país Italia algo para enorgullecerse y a la gente que trabaja aquí algo para sentirse orgullosa. Las motos creadas por Ducati tocan los sentidos de las personas y muestran el estilo de vida italiana. En el norte de Italia las motos no solo sirven para transportarse también son elementos de moda creados por artistas mecánicos que solo buscan mostrar lo mejor. Los diseñadores siempre hemos trabajado con ellos porque nosotros todo lo que vemos todo lo que observamos lo guardamos para ser usado de forma eficiente algún día. Por naturaleza los diseñadores somos observadores y curiosos no nos desconectamos de nuestro trabajo. En Italia se pueden crear estilos de vida con una motocicleta. Nuestras motos deben llevar el diseño italiano fuera de Italia y el diseño italiano refleja mucha moda. Es una forma para abrirse a los demás. Una nueva forma de presentarse para Ducati es con la Hypermotor. Esta tiene el alma de una moto de carreras solo que no luce como tal. De hecho no se parece a ninguna moto construida antes por Ducati. La llamamos la Hypermotor. Ha habido una tendencia en los últimos 10 o 15 años de usar la Supermotor. Principalmente son motocicletas y la gente no sabe sobre ellas. Son traídas de América. No es una invención francesa como muchos lo creen. Las ruedas altas, un asiento cómodo y el volante amplio son detalles que vienen de los orígenes de la Hypermotor americana. Estas máquinas fueron originalmente llamadas Motors, ya que servían para cualquier propósito, ser usadas en las calles o en la tierra. La Motar es una motocicleta que tiene mucho espacio atrás, un sistema de escape ligero, una carrocería amplia, lo que es importante. Tiene pequeños paneles al frente, tiene el guardafangos que es muy pequeño y un asiento amplio, un volante de motocross, particularmente en esta tenemos los espejos integrados al volante, lo que los mantiene limpios. De otra forma tendríamos estos espejos grandes a los costados. Y esta moto debe ser pequeña, debe ser esencial, limpia y veloz. Luego llegó la hipermotor. No existía nada similar a ella y claramente es el trabajo de Pierre Terbranche, nuestro mago. Y lo que hicimos fue llevar a Pierre a una granja afuera de la compañía para que hiciera sus propios trucos. Es muy irónico que en la tierra de la antigüedad la hipermotor le debe su existencia a una de las tecnologías más modernas de todas. La Internet, tras ignorar lo convencional de esconder los nuevos modelos bajo siete llaves, se publican fotos de las motos en el blog de la compañía para que las personas alrededor del mundo puedan dejar sus comentarios. construimos la hipermotor solo porque la gente nos pidió hacerlo. Publicamos un cuestionario preguntándoles si les gustaba y si no les gustaba qué agregarían o quitarían. En una semana recibimos más de 30.000 respuestas que reflejaban lo que las personas opinaban y querían. las respuestas en el blog de Ducati fueron tantas que el sitio de Internet colapsó. Era la primera vez que la compañía estaba tan feliz de ver colapsar su sitio de Internet y creyendo que podrían complacer a la gente ellos deciden construir una nueva moto fuera de lo común para Ducati. Esto fue muy positivo nunca antes habíamos tenido tanta reacción de la gente todo fue maravilloso y dijimos hagamos una moto con lo que la gente pide. El proceso de diseño trata de limitar los daños en relación en relación a los peligros por eso es muy difícil mantener el primer modelo de motocicleta hasta la producción final pero en esta moto en particular nos hemos preocupado de hacerle muy pocos cambios y si ponemos el modelo original junto a la moto terminada se verán bueno casi iguales la hypermotard ganó el premio a la mejor moto en el show de motocicletas en milán año 2005 bueno esta moto no se puede acelerar demasiado en carretera pero la idea es divertirse salir a los alrededores especialmente con el paisaje de italia salir con los amigos el objetivo de la hypermotard es divertirse y para los motociclistas hay pocos lugares en la tierra que se comparan al camino que se encuentra en la misma Italia el paso de la fruta el paso de la fruta el paso de la fruta es un camino con curvas que conecta a Florencia con Bolonia y no es sorpresa que nuestra moto tome mejor las curvas frene mejor y sea más fácil de maniobrar que otras y eso es lo que importa realmente en una pista de carreras que se adapte bien el paso de la fruta es un camino muy antiguo la historia indica que el camino que une a Florencia con Bolonia data desde 1232 durante la segunda guerra mundial el camino formaba parte de la famosa línea gótica la última gran defensa alemana en los montes apeninos el paso de la fruta es un camino tan bueno que los motociclistas de Ducati prueban ahí sus motos nuevas virtualmente es una carrera en los caminos públicos en un trecho de 30 kilómetros del paso de la fruta que son casi 19 millas hay más de 200 curvas y esquinas en el mapa el paso de la fruta está marcado como la ruta 65 pero hay muchos caminos pequeños que no están en ese mapa y que apuntan en todas las direcciones si dos motos se dirigen a la montaña es una carrera así es como va a ser tienen un modo de pensar claro que la vida se trata de disfrutar y montando motocicletas uno puede disfrutar de sobremanera hay dos tipos de estadounidenses que vienen a Italia el primero es un poco cauteloso algo asustadizo cree que es muy peligroso conducir así en Italia mientras que el segundo vuelve diciendo lo bien que lo pasó aquí lo que ellos no saben es que conducir en Italia es algo totalmente controlable a lo largo del paso de la fruta se puede apreciar cada modelo de moto Ducati la multistrada una motocicleta deportiva la clásica Sport una versión moderna de la antigua Ducati que está dirigida a los fanáticos más antiguos y la 1098 la primera de la nueva línea de motocicletas Ducati pero sin importar la que uno elija en el paso de la fruta solo importa la carretera el paso de la fruta es un paraíso para los motociclistas y ninguna motocicleta se siente tan en casa en el paso de la fruta como la nueva moto Ducati la 1098 fue el renacer de Ducati con la moto las Ducatis son atractivas y eso es lo rescatable de la 1098 una moto de primer nivel una carrocería atractiva y lo mejor de la 1098 es que era la moto más competitiva en todo aspecto con 160 caballos de fuerza en el modelo original y 180 en la versión mejorada la 1098 es la motocicleta más representativa de Ducati que alguien pudiera comprar la forma en cómo fabricamos la moto la suspensión la geometría el peso y cómo se siente una persona en ella probablemente es lo más parecido a la moto de carreras que uno pudiese comprar si tocan los frenos frena si acelera acelera si quiere doblar lo hace se supone que la motocicleta debe ser un vehículo muy eficiente y es lo que Ducati ha hecho con la 1098 Ducati está trabajando los modelos nuevos para el futuro algunos serán modificaciones de motos ya fabricadas en el futuro y a largo plazo tendremos motos deportivas nuevas acabamos de lanzar muchas motos al mercado y esas van a durar varios años y estamos contentos de que esas motos estén funcionando de maravilla otros modelos nuevos podrían ser totalmente diferentes a lo que ha hecho Ducati pero ambos compartirán la historia y la pasión de la marca Ducati en 20 años más es complicado decirlo porque no importa cómo sean que funcionen con hidrógeno con electricidad o incluso sean híbridas las Ducati siempre serán igual de agresivas deportivas funcionales y sobre todo será un placer conducirlas para Ducati estos cambios pueden ser algo riesgosos lo saben por lo que ocurrió con la 999 creo que es algo bastante complicado el predecir qué será lo que la gente querrá en el futuro no puedes preguntarle a un Ducatista qué es lo que va a querer en los próximos tres años él te dirá lo que hoy le gusta pero como el proceso de desarrollo dura tres años necesitamos a gente que nos ayude a diseñar en el futuro veremos a Ducati diseñando y fabricando modelos y nos enfrentaremos a una que otra sorpresa es difícil predecir el futuro pero no así el éxito de Ducati todo se trata de la pasión por las motos por la marca y por Italia el hecho de ser ingeniero y el hecho de ser alguien apasionado por las motos desde pequeño me da la posibilidad de entregarle a Italia algo para sentirse orgulloso y que las personas que trabajan con nosotros también se sientan así esta compañía nos da la posibilidad de abrirnos al mundo de la mejor forma que podamos son rojas veloces e italianas máquinas construidas por una compañía que nunca intentó fabricar motocicletas pero debido a un bombardeo aliado en la segunda guerra mundial Ducati cambió las radios por motocicletas y ha capturado la esencia y artesanía de Italia en una máquina por más de 50 años ya sea en una pista o en una carretera las Ducati son un ejemplo claro de la pasión italiana única por las motocicletas estoy en un embotellamiento el embrague estaba pesado no avanzaba y estaba sobre una moto hacía mucho ruido y yo pensaba ¿cómo voy a salir de aquí? hacía calor y entonces un tipo en una moto pasa a mi lado entre todos los autos y él pasaba de una pista a otra adelantando los vehículos y pensé hagámoslo esa fue la experiencia italiana que tuve ahí aprendí de la cultura italiana uno se abre camino y acelera solo acelera italiana y acelera te va a ir a la otra la pista y acelera y acelera ¡Suscríbete al canal!